Y los movimientos sociales tenían como un 40% de imagen negativa. Pero tiene razón la gente, y está bien esa encuesta. A ver, te la voy a hacer más grave. ¿Por qué el 90% de los que reciben el Plan Potenciar Trabajo, un millón trescientos mil, votaron a mi ley? ¿Por qué el 90% votó a mi ley? Porque está harto que los gravóis, que los pérsicos, los chorén, los roben, los extorsionen, les saquen diez mil pesos todos los meses. O sea, ¿en algo estás de acuerdo con el gobierno? ¿En que gravóis le robó a la gente? Lo dije antes que el gobierno. Lo dije desde la cárcel de ciertas cosas. Y la verdad es asqueroso lo que han hecho robándole a la gente. No se puede hacer eso. Ahora, el único sector que hace esas cosas, no. Lamentablemente es una práctica extendida.